Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar, que la facha a buscar Es una loca, me manda videos a la snap Mientras se toca, me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar, que la facha a buscar Me tira videos por snap, pidiéndome que la facha a buscar Que con el siempre termina mal, y que conmigo termina moja Nena no hay otra igual, prende fuego la cama Te viene conmigo noma, me mira cuando esta atraganta Sabe bebe, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, esta noche Sabe bebe, que vamos a hacer, lo vamos a hacer, esta noche Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar, que la facha a buscar Es una loca, me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mi, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar, que la facha a buscar Yo te meto un golpe como agüero, contigo me voy a cuero Yo se que ese culo vale dinero, pero pa mi yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaco y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingar la pipi en Argentina Otra yo como no te lo voy a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda hacer Se quito la rapa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde, ella no me respeta Le pido un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta, chocha, culo, teta, yeah Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada de amar En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Que sea loca, yeah Me manda a be the wall Snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Es una loca Me manda a be the wall Snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Pa' tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabe que ahora Lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Poder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder, oh, eh Y tú quieres mover, oh, eh Una madre, mujer, oh, eh Entre niña lo hice Soy una loca, yeah Me manda be the wall Snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar, yeah Me dice loca Se enloquece si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no puede respirar Que su baby De un doctorado en todo el sex ¿De dónde salió esa puta quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa dicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me quede De que te enamoré, yeah De saber lo mover, yeah De que te enamoré, yeah Y con todos mis trucos hacerte volver, yeah Me dice loca Se enloquece si no me toca Que me pasa a buscar y que no puede aguantar y que lo voy a matar Que lo bate en la cama, lo agarre del cuello y no puede respirar De que te enamoré, yeah Directamente desde el downtown Diego, bololo, bololo Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 Cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú Ey, ¿y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú Ey, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un 2x3 Oh, 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 oh Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres, en un dos por tres Me quito el estrés, todo fue un buen trip Cuando hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate, en español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en la capela, yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres, bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tang半 Cuando te encontré Tiene el corazón partido, pero lo arreglé En un dos por tres ¿Cómo te conté? En un dos por tres Cuando te encontré En un dos por tres Cuando te besé En un dos por tres En un dos por tres Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un codo del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he satonado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor, auxilio cenicienta, pido que compadezcas Clemencia, mi sufren sacerdón, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias, yo veo tus maletas Tira al viento esta morena, aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres no lloran, normas de ser un varón Que ser infiel mentira a las mujeres es una condición Si el viejo se enterara con mis lágrimas, sobría sequía en un pueblo Y que mentirte fue nocivo y veneno no compartió su opinión Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres antídoto a mi dolor, auxilio cenicienta Pido que compadezcas, clemencia a mis ofensas Pero yo, por todos los quebrantos fue mi error La fe mueve montañas, pero yo gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias, yo veo tus maletas Tira al viento esta morena, aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Ay, chichi What's it gonna be? Heads and cells Yo la guitarra Y ahora Perdón Ahora mismo sin ti voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda, no te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes que te amo Que te adoro Por ti lloro Y si te vas me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Mami no te haga Vente pa' acá Tú eres brava Me gusta porque eres malvada No estás operada Y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín Y te hago blin blin Mi iPhone suena a rin rin Me estoy amando el dinero fácil Guateando en mi drink Esa gasta lo que busca Guayeteo, fumateo Que yo me la robe Y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Que si yo me enrejo Y ahora mismo te volteo Más tú eres la única Que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Ven a dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo France in the heat Matando A los males john Perreo Háganlo bailen Y creen que es lo que Esta es el music Y te pago el jean Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.